¿Cómo rodearse de un buen equipo de trabajo? Enfrentarse a la aventura emprendedora en solitario es bastante común. Esto implica asumir uno mismo las diferentes tareas, tomar todas las decisiones, buscar clientes, negociar con proveedores, ocuparte de la comunicación y la promoción... Emprender no tiene siempre por qué ser un camino para recorrer individualmente. Si te rodeas de un buen equipo, podrás alcanzar nuevas metas gracias a la colaboración conjunta. En equipo, cada uno podrá aportar lo mejor al proyecto. ¿Cuándo es un buen momento para incorporar a un equipo de trabajo? Puedes encontrar una ventaja en el trabajo en equipo desde el comienzo, cuando surge la idea y se empieza a definir el proyecto. Si sois un grupo de promotores en el nacimiento de la empresa, podréis complementar los perfiles profesionales. De esta manera no tendrás que ser un super experto en todo, sino especializarte en algunas de las áreas fundamentales de tu empresa. La gestión financiera, el proceso productivo, la comunicación, la comercialización... Al ser un equipo podréis simultanear tareas y, por tanto, ganaréis tiempo. Recuerda que el tiempo es una de las claves importantes al emprender, ya que hay que gestionarlo muy bien. Un aspecto fundamental es la aportación de recursos financieros propios. Seguramente podéis incrementar más fácilmente el capital inicial, así como la diversificación del riesgo, gracias a la aportación económica del grupo. Es verdad que al ser un grupo tendréis que tomar las decisiones de forma consensuada, pero esto, lejos de ser un inconveniente, es una ventaja. Saber negociar es una de las habilidades más valoradas en un emprendedor. Además, cuando las ideas se encuentran en un callejón sin salida, dos cabezas piensan más que una. Pero también, una vez que la empresa se crea y comienza su actividad, puede ser un buen momento para ir aumentando el equipo de trabajo, incorporando a nuevos profesionales al proyecto a través de contratación directa o a través de una subcontratación. 1. Puedes contratar de manera directa de diferentes formas, con un contrato indefinido, un contrato temporal, un contrato en prácticas o un contrato para la formación y el aprendizaje. Hay muchas opciones. Infórmate bien qué modelo se ajusta mejor a tus necesidades antes de contratar. 2. También puedes usar las subcontrataciones u outsourcing. Subcontrata a otras empresas los servicios que necesites cuando tú no puedas o sepas desarrollar una tarea en momentos puntuales. Algunas recomendaciones a la hora de incorporar nuevo personal a la empresa. 1. Primero debes analizar el equipo inicial de personas con el que arrancas tu iniciativa. ¿En qué sois fuertes y en qué destrezas necesitáis refuerzos? 2. Describe detalladamente las tareas en las que necesitas a nuevos profesionales y a partir de aquí, detalla qué habilidades y conocimientos se precisan para realizarlas. Esto te dará una idea clara del perfil profesional que necesitas. 3. Tienes también que prever la temporalidad de tu necesidad. Si se trata de algo puntual para momentos intensos de producción o es una aportación necesaria en el día a día. Igualmente, si se trata de un proceso fundamental para tu producción o bien procesos secundarios. 4. Vigila los tiempos y los recursos económicos de los que partes. 5. Buscar a buenos profesionales es algo que requiere tiempo y precisa de una inversión económica. Por eso debes anticiparte y comenzar a buscar antes de tener la necesidad. 5. Es importante también pensar desde la perspectiva de los nuevos profesionales que se incorporen a tu proyecto. ¿Qué les aportará la empresa a ellos? ¿Por qué estarán interesados en trabajar con nosotros? Es fundamental tener a profesionales contentos en nuestra empresa con los que compartamos objetivos comunes. Así lograremos que el trabajo sea motivador y satisfactorio para todos. Recuerda que el éxito de una empresa se consigue gracias a los líderes del proyecto pero también con el esfuerzo y el trabajo de todos los que la integran. Debemos cuidar nuestro equipo de trabajo y las relaciones profesionales. Compartir metas y valores es importante para que la empresa funcione a la perfección. Si quieres más información sobre este y otros temas relacionados con empresas entra en activacionempresarial.gobex.es o acude a tu punto de activación empresarial más cercano. ¡Te esperamos!